¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número que está en la parte de arriba Que se escribe tal como se pronuncia 38 Así Y como debajo hay un 100 Siempre que hay abajo un 100 ponemos Centésimos Justo así Ya está Ahora Si debajo en vez de 100 estuviera por ejemplo un 3 Hubiera sido 38 tercios Si abajo hubiera 6 38 sextos y así En este caso acá termina No olvides que se coloca la S al final Porque el 38 que está arriba es mayor a 1